Hola, evidentemente es muy temprano, bueno, no tan temprano como para ir a una ciudad o algo así pero evidentemente es muy temprano, tengo la cara mapache, no me importa ya me han visto en peores condiciones y estamos aquí, en el aeropuerto porque eso significa que nos vamos de viaje ¡Woo! ¡Ánimo papi! Ya estamos en la puerta, casi 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 en la puerta para irnos Estamos aquí, ya chequeamos nuestras pertenencias y todas las cosas para abordar el avión y bueno, creo que mami es su habitante ¡Hola mami! Están sacando las medicinas para abordar Mami, el bullying de las medicinas Mami peleando modón Margarita, allá vamos Y ahí está papi Y papi, el viaje es el sueño de papi que agarra vacaciones después de 15 años Y vamos a Margarita, como ya dije antes Voy conmigo mi papito allá ¡Ah, provisiones! ¡Ah, cañetas! ¡Chao! 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 ¡Qué fácil! ¡Chao! 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 ¡Vamos al frente! ¡¿Dónde estamos? ¿Jaja! ¿Dónde quedamos? ¡Gracias! ¡Ahh! Al pueblo de Guangriego Es muy tranquilo, esto es como una bahía Hay muelles y todo eso Ahorita vamos a caminar un poco A turistear Y luego nos vamos a la playa A Playa Cari Hola Vale, no tengo ni idea de donde estamos Mamena que tiene idea, así que mamena que nos va a guiar hoy En los locales comerciales de Juan Griego Vamos caminando hacia la iglesia Y hacia la Plaza Bolívar del mismo pueblo Cuidado, vamos a la playa Al fin, vamos a la playa ya Y bueno, no, mi mamá no se metió Pero mi papá también, mi papá sí Y disfrutaremos el día hoy ¡Gracias! 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 ¡Llegamos a Playa La Punta! ¡Al fin me sé un nombre de algo de aquí! ¡Es hermosísima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!